Ponga atención porque vamos a mostrarles imágenes que no corresponden a un robo verdadero. Es un simulacro de un turbazo. Fue organizado por vecinos de Recoleta. ¿Para qué? Para estar preparados ante un eventual delito de estas características. Un operativo ciudadano, pero que los especialistas no recomiendan sin la supervisión adecuada. En el mes de abril se registraron al menos tres turbazos a casas particulares en la región metropolitana. Un modus operandi conocido en el ámbito comercial, pero que ahora amenaza a barrios que no estaban acostumbrados a este tipo de delitos. Viene un auto, retrocede y se bajan ocho cabros jóvenes de entre 15 y 20 años. Es el relato de una mujer víctima de un turbazo en San Miguel. Ocurrió hace algunos días, si bien en lo que va de 2024, según cifras de carabineros, el robo en lugar habitado ha bajado un 11% en comparación al mismo periodo del año anterior. La preocupación se ha instalado debido a la agresividad que se ha visto en estos atracos. Yo salgo a las seis y media de la mañana y resulta que me trataron de asaltar una vez acá afuera. Y por la misma inseguridad que viven los vecinos. No hay seguridad, la mañana está oscuro. En Recoleta están en alerta. Vecinos del condominio Lago Chungará dicen que prefieren actuar antes que lamentar. Por eso organizaron un simulacro de turbazo para revisar las medidas de seguridad en el sector. La idea, aseguran, es mejorar la coordinación vecinal en caso de una emergencia. Esa parte sí, a veces está débil, pero yo también creo que tenemos que unirnos más. Obviamente porque si le pasa algo, no estén tan aislados ellos y nosotros podamos apoyar a poder acudir en su ayuda. De hecho, la gente está partiendo por tener grupos de seguridad, grupos de apoyo. Tenemos grupos en los pasajes, hay delegados en pasajes donde nos estamos ayudando con el tema de seguridad. Comunicación que es clave. Estos vecinos buscan aunar fuerzas para poder recibir algún tipo de subvención municipal para la instalación de alarmas comunitarias. Necesitamos una estrategia de seguridad comunal, necesitamos más tecnología, necesitamos más innovación, necesitamos más esfuerzo en materia de prevención. Pero este no es el primer simulacro ciudadano que se realiza en el último tiempo. En febrero, adultos mayores de Loprado participaron de un operativo que representaba una balacera. Mucho balazo y está muy bueno para educar a los vecinos. Estamos aprendiendo para ver lo que tenemos que hacer. Pero la instancia generó polémica ya que hubo sonidos de disparos por parlante y desde el municipio aseguraron que no se había coordinado con ellos o con carabineros. Hace un año, también un colegio de Renca preparó a sus alumnos ante una posible balacera en el sector. Especialistas en seguridad recalcan que si bien es bueno que haya organización vecinal, este tipo de simulacros autogestionados deben contar siempre con la orientación de un experto. Los turbazos que se están realizando, las personas pueden estar portando armas de fuego, pueden estar portando armas cortantes. Y por lo tanto, cualquier actividad que salgan a hacer los vecinos sin ninguna precaución, solamente como una actividad, una reacción muy orgánica, podría ponerlos en serio riesgos a todos. Medidas con la que estos ciudadanos creen estar mejor preparados en caso de que en el día de mañana ellos sean víctimas de la delincuencia. Pero que para los expertos en seguridad son arriesgadas si no se cuenta con la guía o asesoría adecuada en la materia.